Buenas que tal, bueno aquí estamos en Gran Turismo 6, en la categoría Nacional B, continuamos. Ahora estamos corriendo la competición de Copa Fritzman, es la primera carrera, el circuito es el Tsukuba Swiftquist, y bueno, estamos aquí ahora corriendo con el típico Lancia Delta HF Integrales Evoluciones del año 91, un buen coche además, a mí personalmente me gusta, así que vamos a ello, bien aquí vamos adelantando coches, vamos a cuarta posición, vale, ahí, ahí, sin tocarlo, si puede ser sin tocarlo, mucho mejor, me gusta más, vale, ahora voy a coger el rebuffo al segundo, que va segundo ahí, aquí no lo voy a adelantar, pero bueno, ahí vamos apurando, ahí esperando el momento ideal que es ahora, ahí vamos pasando un poquito de los 160, segunda vuelta, voy segundo ya, el primero no lo tengo lejos, la verdad, y aquí es mi oportunidad, ahí vamos apurándome ya prácticamente dos segundos, cosa que lo bajé enseguida y lo adelante ya, ahí vamos tranquilo, bueno, tranquilo no, pero, ya voy con dicha ventaja, yo creo que ahí le saco ya dos segundos, ¿no? vamos a ver el tiempo, tres segundos, un segundo más de lo que pensaba, y ya nos queda poco para llegar a la meta, ahí cambiando un poquito de cámara para variar, me gusta jugar así, ahí vamos a la última curva ya, y bueno, hasta aquí lo vamos dejando, espero que les haya gustado, un saludo a todos, y hasta luego.